Tengo jamás de lo que quiero vivir Y yo que conmigo haría Trabajé en la película Y baile, baile, baile Tengo a morrer No sé si es bueno Lo que yo siento Debo asustarte con el cielo Joder, lo que tenemos Es que a tus labios No los entiendo Como quisiera que tu corazón Me quiera conmigo De repente la pasión De repente la pasión Daré la pasión sin un paso de modas No quiero nada, no les quiero todas Vete como otra persona Vete como una pistola Y baile, baile, baile Tengo a morrer No sé si es bueno Lo que yo siento Debo asustarte con el cielo Comer lo que tenemos Es que a tus labios No los entiendo Como quisiera que tu corazón Me quiera conmigo No lo voy